Tantas veces te he llorado sin consuelo Despreto entre mis sueños en un desierto ignorada Cuantas veces me he sentido invisible A tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan Pero tú siempre estás en mí Sabes bien que yo vivo en ti Cuando no estás toda tu vida Es un marco sin destino, sí ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Si no me miras, puede que todo sea distinto Cuando sientas que el latido de tu corazón resuena en mí Quiero decirte que aquí está el amor Cuantas veces tuve que esconder mis lágrimas Cuantas veces en silencio escondí el deseo de besarte Qué difícil haber sido invisible Tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan Pero tú siempre estás en mí Sabes bien que yo vivo en ti Cuando no estás toda tu vida Es un marco sin destino, sí ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Si no me miras, puede que todo sea distinto Si no me miras, puede que todo sea distinto Haz lo sientas que el latido de mi corazón resuena en mí Quiero decirte que aquí está el amor Tu me miras, puede que todo sea distinto Pues noaré, puede que todo sea distinto Tu me miras, puede que todo sea distinto ¡Suscríbete al canal!